¡Anda! ¡Si es la hora! ¡Paco, por Dios! ¡Que te estoy buscando por medio querer! ¡Paco! 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 ¡No, no te escondas! ¡No te escondas, Paco! ¡No, no, no! ¡Que tenemos que trabajar! ¡Que tenemos que trabajar! ¡Que es la hora! ¡Es la hora de yo comer! ¡No me molestes! ¡Porque yo no te puedo atender hasta el 4 de septiembre! ¿Pero por qué? ¡Porque son mis vacaciones! ¡Tome buena nota! ¡A partir del 4 de septiembre! ¡Todos los viernes! ¡A partir de las 10 de la noche! ¡A comer! ¡Lamar, lamar, 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 lamar! ¡Que es bueno! ¡Paco! ¡No y mucho televisión! ¡Miocho y mucho televisión! ¡No! ¡En luces yo en grupo a Vai! ¡Que no, Paco! Gracias por ver el video. 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 Buenas tardes, ¿qué deseas? Yo quisiera una mascarilla. Muy bien, ¿qué la quiere? Por ejemplo, ¿la quiere higiénica, quirúrgica, FFP1, FFP2, FFP3? ¿La quiere con válvulas, sin válvulas? La masa o la la quiero yo. Porque esta pone en el codo y otra que me la quiero poner también aquí. Bueno, pues aquí tiene usted su mascarilla y un montón de papelitas. Un montón de papelitas. Pues mire, eso es para entrar usted en un concurso, en un sorteo, en el que le puede tocar 15 días a gastos pagados, con todo incluido, al mejor hospital de la provincia de Cádiz. Y si tiene usted un poquito de mala suerte, le tocaría en una habitación exclusiva para usted, con todo equipamiento y totalmente atendido por una persona o por varias personas. Atención personalizada. Pero si ya el premio estrella no va más de los premios, es nada más y nada menos que un viaje al más allá. Ahora sí, señor. Ahora sí. Y ahora le vamos a decir a todos los amigos espectadores que se suban en este tren gastronómico que acaba de llegar. Este tren que no lo deben de perder nunca. Pero antes, Paco, hay una duda que yo llevo unos cuantos días que no me deja dormir, la verdad. ¿Tanto debe? ¿Tanto debe? Eso mejor ni hablar, mejor ni hablar. No me pongan en compromiso. Me pongan en compromiso ahora. No te estoy diciendo a quién le debe. No, no, no. Ahí estamos en Jerez. Vamos a ir a un establecimiento que la especialidad es el rabo de toro o la cola de toro. Y tengo salud. ¿Tú qué dices? ¿Que es rabo de toro o cola de toro? ¿Tú qué dices? Yo creo que es cola de toro. Cola de toro. Y yo digo que es rabo de toro. Vamos a traer un especialista que nos va a aclarar lo que es realmente una cola de toro. Y vamos a terminar de emplatarlo. Bueno, yo emplatarlo es por presentarlo de alguna manera, ¿no? Vamos, estamos hablando, querido televidente, de lo que es una cola de toro. Que le quede, déjame que yo lo diga, que le quede claro a ustedes que vamos a demostrarle aquí, en Antena Bahía Televisión, en el programa de Cadillac Mar de Bueno, que es un programa muy didáctico, lo que es una cola de toro. No lo duden ustedes. Y Paquito, el niño de CAI, lo está preparando. Efectivamente. Esto es lo que es una cola de toro. Es decir, que aquí están los ingredientes, como he dicho antes, sin hacer. Y luego aquí, en esta olla, tengo ya elaborado la cola de toro con todos estos ingredientes que he explicado antes. ¿De acuerdo? Aquí está ya preparado todo. Ahora, es una cola de toro. Vamos a preparar esa cola de toro. Quédese, prepárense, que se va a quedar a usted sorprendido. Yo le digo, estos son cuatro hierbas diferentes. Sí, cuatro hierbas. Cuatro hierbas diferentes, así, aromáticas. Aromáticas, muy bien. Que yo decoro siempre en el plato. Es verdad que huele estupendamente. Esto yo siempre tengo por costumbre de decorarlo. Bueno. Yo antes, me parece que se me pasó, con la prisa, con la televisión, es todo correr, que el toque de sal no puede faltar en el rabo. Esta es la sal, ¿de acuerdo? Vamos a poner dos patatas, ¿eh? Ya, así irían las patatas, ¿verdad? Vamos a poner, si te parece, a poner mejor aquí. Pues la ponemos en este ladito para que la cámara la coja mejor. Así. Yo he hecho dos patatas. Así, perfecto. Como esta. Hay que ponerla, hay que ponerla tal cual está. Y ahora, sacamos ya de aquí la cola de toro. Bien. Sacamos la cola de toro. Entonces, que está ya hecha en su punto. Sí, sí, esto está ya en su punto. Esto es lo que es, digamos, una cola de toro. Es decir, estamos aquí, ¿verdad? Sí. Ponemos aquí el otro. Sí, 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 sí. Sí, hombre, claro, claro. Porque hay que tener en cuenta que esto es una cola de toro, ¿eh? Una cola de toro, ¿eh? Sí, verdad. Estamos hablando que es una cola de toro, como usted está viendo perfectamente, don Jesús. Sí, sí, es verdad. Es una cola, un pedazo de cola. Esto es una cola de toro, ¿verdad? Sí, señor. Entonces, claro. Eso es una cola de toro. Esto son... Hermano, cabe duda. Esto, si lo coge nuestro compañero bien en condiciones, no le quepa a usted de dudas, que efectivamente, le doy toda la razón, esto es una cola de toro. Hombre, es una cola de toro, sin duda. Porque no se dice... Usted verá que va un toro detrás del otro. Y esto sí es un auténtico rabo de toro, que se puede disfrutar, saborear y degustar. En el tabanco Las Banderillas, en la calle Caballera número 12, en todo el centro del barrio de San Miguel. Pues ya. Ya, cuando queráis. Acompáñenos. ¡Acompáñenos! 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 Muy bien, con este hombre y con Tierra Blanca. Es un vino fantástico. Sí, sí. Te voy a presentar a Paco. Paco, te presento a Rafa Verdú, que es un jerezano de adopción, hijo predilecto de Jerez, presidente de honor de Jerez Deportivo. Ajá. Jugador del Jerez y jugador del Real Madrid. Madre mía. Es que no se ve que se me queda, Rafa. De Córdoba, del Levante. Sí. De Córdoba, del Levante. Todo un personaje que nos hemos encontrado aquí. ¡Madre de Dios! También tuve la suerte y la fortuna, porque Cádiz me encanta, de jugar un partido que el Cádiz necesitaba por las Navidades, para una ayuda para los Reyes Magos, y nos llamaron a dos o tres jugadores del Jerez. Entre ellos fui yo, y tuve el honor de vestir la camiseta del Cádiz. Que Cádiz es una ciudad preciosa y todo. Muchísimas gracias, mamá. ¿Tú jugaste también en el Real Madrid? En el Real Madrid jugué, sí. ¿Con qué jugadores se destacaban de aquella época? Pues mira, aquello era, el portero era Juanito Alonso, Áscara Tepón Navarro, Muñoz Narro, Rafa, Olmedo, Paiño, Moloni y Cabrera. Fíjate, vaya, vaya equipazo, eh. Que a Moloni le llamaban el mangas. Dile cuántos añitos te contemplan, que no parece, pero no los tiene, no los tiene, o sí los tiene. ¿Yo? Sí, ¿cuántos años? Eso decídmelo vosotros, a ver si acertáis. Porque todo el mundo tengo la suerte, sobre todo las señoras, que me preguntan la edad que tengo, y como siempre me dan menos edad de la que tengo, digo, pues darme un besito para que me quitéis años. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues, Baco, ¿tú cuánto opinas? ¿Podemos decir que sobre 70? ¿Más o menos? ¿Más o menos? Menos, sí, quizá menos. A ver, ¿cuántos? Díselo. Hombre, de 90 para arriba. ¿De 90 para arriba? ¿Cuántos tienen? Pues es que lo voy a decir por si alguien se entera y me quiere regalar algo, la verdad. El día 23 de diciembre de este año cumpliré, si Dios quiere, 93 años. ¡Madre de Dios! Con todo el mundo recorrido. Con 20, no 23 años. Que eso no hay quien se lo quite. ¿Y Jerez, qué te ha sido Jerez en tu vida, Rafa? Jerez para mí es lo más grande que hay, porque me ha dado todo lo que soy, porque vine con 25 años y llevo ya 65 años aquí. Y como tú bien has comentado algo, es que Jerez para mí es extraordinario. Tú has sido hijo predilecto, o estás nombrado hijo predilecto de Jerez. Sí, tengo... Me nombraron, primero me pusieron una avenida, mi nombre, la avenida Rafa Verdú, que está donde Chapín. Sí, correcto. Pero antes fui concejal del Ayuntamiento de Jerez con 75 años como delegado de mayores. Y lo pasé de maravilla porque todos eran más o menos de mi edad. Sí, qué bonito, ¿no? Sí, muy bonito, muy bien. ¿Y nuestro Jerez Deportivo, cómo se presenta este año? Pues este año, mira, anoche precisamente estuve en la juventud y empatamos con el Sanluqueño, que tiene una categoría superior a nosotros, íbamos ganando 2-0, empatamos a 2 y en los penaltis ganamos el trofeo de la vendimia. Muy bien, pues felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. También hay que estar de enhorabuena estando aquí en las banderillas. Por eso lo estoy celebrando. Estando aquí en las banderillas, qué mejor sitio. Es que el que no conozca las banderillas en Jerez, es que no conoce Jerez. Todo lo que hay aquí es bueno. ¿Y te gusta la gastronomía de Jerez, Rafa? A mí me encanta. Y si nosotros te invitamos a que pase el programa con nosotros y tú le quitas hoy el sitio a Paco de comentarista. Yo, yo voy con vosotros hasta donde queráis. Porque es que me encanta. Este señor me encanta porque estaba solo entonces. Sí. Y luego cuando te vi a ti digo pero me cago en la mano y me digo Jesús. Y entonces es un fenómeno. Tú lo sigues, lo ves desde hace muchos años. Que si lo veo, no me lo pierdo. Bueno, pues este viernes, hoy, no podrás perderte el programa. Sí. Paco, ¿cómo se llama el programa nuestro? ¿Para comer? La mar de bueno. Que es lo que vamos a hacer hoy aquí en las banderillas. Sí. Comer la mar de bueno. La mar de bueno. Esto lo queréis destacar porque parece ser que los chicharrones vuestros son muy especiales. Sí. Sí, la verdad que sí. La verdad que son unos chicharrones que son de panceta. La verdad que tiene mucha aceptación. Los hace un carnicero muy bueno de aquí de Jerez. Y la verdad que la gente como rosquillas. Como rosquillas. Se da un sabor increíble. Mira cómo se cortan, mira cómo se cortan también y crujen y todo. Esto está crujiente. Esto ahora te lo comes con un... El aceitito que tiene. un arte cortando el... Una buena experiencia. Estos son los chicharrones que vosotros os recomendáis a todos los amigos espectadores que nos están viendo ahora mismo a través de las redes de televisión de 8 de televisión. Ahí está. Que vengan aquí a comerse sus tapitas de chicharrones con una copita de vino de Jerez. Por ejemplo, una de Tierra Blanca. Es uno de los vivos más afamados que hay ahora mismo en el mercado nacional. Tierra Blanca seco y sin dulce. De bodega va y morir. Vamos a ver el queso. ¿Qué te parece también? Vamos a ver. Porque también otro de los platos que proponen ellos como aperitivo. Ok. De lujo. De verdad, palabra, antes de meterle el cuchillo. Hay que ver el aroma que me ha llegado aquí a donde estoy yo. Váyate. Esa es especialidad también de la casa. Rafa, que tú aquí también lo probarás. Con aceite del guay. ¿Eh? Parece que que son borrados. Parece que eso es. ¿Qué es que son borrados, Paco? Paco, ¿qué es que son borrados? Es un sitio. ¿Qué es que son borrados? ¿Con el bruto? ¿Cómo es? ¿Emborrados, por lo que yo les he dicho? Está metido en aceite. En aceite, pero no en aceite cualquiera. Pues está en el mejor aceite que hay en el mercado. Vamos a hacer una cosa si te parece. Vamos, como tenemos aquí a dos personas que saben de esto un poquito, vamos a hacer que lo prueben y que le digan a los espectadores que nos están viendo cuál es su opinión. ¿Qué es la verdad que se come? ¿Qué es la verdad que se come? ¿Quiere mejor queso o quiere mejor chicharrón? Mejor queso. Venga. Paco, toma un poquito de chicharrón. Venga, no, no, tú puedes coger todo el queso y lo prueba y Paco, un poquito de chicharrón. A ver, prueba, prueba, prueba. Paco, coge un poquito a ver qué se parece. Era pequeño, no es grande. Era pequeño. Le ha dado Paco a coger pequeño, no es grande. No, no, no. A ver, ¿qué te parece, Rafa? Esto es exquisito. Esto va a parecer. Parece turrón, ¿verdad? Turrón de queso. Además, es el queso que me gusta a mí. Un queso curado y un gusto maravilloso. Y luego, con el arte que ha cortado este señor. El queso, que también vale eso. No, No es lo mismo ese queso que parece que se te pega en el plato de espino que te lo pone. Este es bueno. Parece mentira, pero saber cortar las cosas y eso es muy importante. Paco, ¿y esos chicharrones? Me he cogido. No, me he cogido el fruto. ¿Te lo has cogido el fruto? No, es que me he quedado corto. Sí, nada, he cogido. ¿Ves? ¿A ver, Paco? Madre de Dios. He cogido este. ¿Cómo está? ¿Y te has cogido el fruto? ¿Qué te ha cogido el fruto? Ay, 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 Dios mío de mi alma. Ay, Dios mío de mi alma. Yo no me voy de aquí porque mi madre me tiene que echar. ¿Aquí se puede uno quedar a dormir? ¿Aquí se puede uno quedar a dormir? Eso digo yo también. Yo digo también. Miguel, vamos ahora a la cocina a ver que nos puede estanciar. Venga, perfecto. A ver que se está preparando ahí. Una cocina calentito. Ahí se están haciendo unas almejitas. Vamos corriendo. Venga, vamos a verle. ¿Me has recordado estas almejas a una prima mía? Que la hacía muy bien. Que la hacía muy bien. La hacía. Eso es lo que tú querías decir, ¿no? Mi prima tenía una, digo, tenía una almeja. Que hacía una almeja que era de locura. ¿Qué le vas a poner ahora? Un poquito de fumé de gamba. Ah, claro. Hombre, pues por vos te dirás. Una cosa es agua y otra es fumé de gamba. ¿Cómo se va abriendo poco a poco? Qué buenas almejas. Ya le va llegando el calorcito. Las almejas son de carril. Las almejas son de carril. La verdad que sí, son unas almejas muy buenas. Esto le va llegando ya el calorcito y ella se va abriendo y dice, aquí pasa algo. Entiendo, ¿no? Y se va abriendo ella sola. ¿Por qué? Porque está vivo el bicho. ¿Qué le has puesto? ¿Qué tiene de fondo? Lleva un ajito picado, cebollita, lleva jamón, lleva gambas, lleva brandy de berén, un poquito de aceite y el fumé de gamba. Ajá. ¿Y no podías llevar un poquito de pan para llorar a sopa? El pan lo vas aparte. Ah, lo pongo acá. Mira cómo se va abriendo poco a poco. Mira lo que estamos viendo ahora estamos, nuestros compañeros lo están cogiendo ahora para que se vean. Mira cómo se va. Este es un espectáculo como nosotros decimos, en vivo y en directo, sin trampa ni cartón. Hoy desde la Tabanco Taberna, Tabanco La Banderilla, en Jerez de la Frontera, en la calle Caballero, en el pleno corazón del centro de Jerez. Aquí no hay que pagar entrada para esta maravilla. Aquí no venir es suficiente. Mira, se va abriendo. Estamos viendo para que se vea que se va abriendo poquito a poco. Hombre, ya le va llegando la caloria como está viva. Si no se abrían las almejas, ¿qué pasaría, Paco? Si no se abrieran, pues mala señal. ¿Por qué? ¿Porque estarían? Porque estarían muertos. ¿Qué te parece la calidad? Hombre, yo no lo he probado todavía, pero eso tiene una pinta extraordinaria. Eso es... que estar aquí en este restaurante todo es bueno. No sabes cuál es una cosa mejor que otra. Tiene la pinta, la niña y la santa maría. Hoy recordamos que tenemos como invitado a Rafa Verdú, que es hijo adoptivo de Jerez, también hijo adoptivo de este programa de Paco Mela, más de bueno. Hoy va a estar también aquí haciendo sus comentarios, porque la gastronomía de Jerez te gusta mucho y has querido estar aquí las banderillas y después vamos a ir también a la taberna en la arena. Pues sí. Hoy estamos... Con una experiencia grandísima, porque ha tenido muchas vivencias. Muchas vivencias, efectivamente. Teníamos que venir para nosotros todo un honor que esté hoy aquí el presidente de honor del Jerez Deportivo. Como un honor que se engrandece esta empresa que se lo merece con la presencia de él, nada más. Está listo ya la... Pues emplatamos. Venga, pues vamos a emplatar sobre la marcha. Ya está. Está listo Miguel. Sí. Venga, pues venga. Un poquito de perejil. Este es uno de los platos también más demandados aquí. Es un poco, vamos a decir, puesto también estandarte. Sí, vamos, esto es las armejas, la corvina, el ajillo, platos elaborados a fin de la caza. Que se nota la calidad, por eso la banderilla está donde está. El aroma, el aroma, Paco, como tú haces, como tú haces, Paco. Como tú haces así. En este caso, tenías que subir un poquito. Sí, sí, pero me llega. Te llega, ¿eh? Te llega. Te llega perfectamente, vamos. Tapado y sin tapado. Bueno, Paco, vamos a llevar nuestro para afuera con una telerita de pan. Sí. ¿No? Ya ve cómo sabe esto, ¿no? Ya, 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 Maravilloso. Y esto es para mí, no solo. No, Paco, esto es para compartir, porque está mal acostumbrado, está mal acostumbrado. yo creo que te lo come todo hoy, ¿Te lo has comentado? Hombre, por supuesto, es que llevo pasando una con esto que está pasando. Desde la semana pasada, que no come, desde el programa pasado, me llevo una semana. Tú me dirás, tú me dirás. Sí. Tú me dirás. Mira qué buena cara tiene ya, ya parece que está diciendo cómeme, cómeme, ¿eh? De momento, yo me encuentro aquí con confianza, porque ellos te dan confianza enseguida. Es una empresa que es sensible, maravillosa. Y este plato que está aquí, ahora mismo de langostino, con ese poquito que le ha puesto ahí de... Sí, los langostinos con bechamel. Con bechamel está hecho. Es que quiero dejarlo claro esto. Mira la calidad, mira la calidad de la bechamel. Mira la calidad de la bechamel. Es que ahí vamos, es que no se vayan a creer que es otra crema, otra historia. No, no, es una bechamel hecha natural, por supuesto, totalmente. Hombre, vamos diciendo un poquito así, para que se vea con qué. Y ahora tú fíjate esa bechamel encima de ese marisco. Ya para comerse ya... No será la primera que hacen, ¿no? No, algunas, algunas hay mucho. Yo creo que esto tenéis, tendréis por lo menos para este fin de semana, ¿no? Sí, por lo menos, hasta el jueves. Bueno, es que no es poco. de esto para empezar, simplemente. De momento, de momento. La cacerola esta, hasta arriba. Eso, para empezar. Eso va a empezar. Ahí no, bueno. La aperitivo. La aperitivo. Sí, sí, ¿cómo están? Miguel, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Pues estamos viendo un quesito de cabra, que lo hacemos con una salsita de puerro y bacon, con una base de una pata de jazpaja y lleva una reducción por encima de Pedro Jiménez. Esto es una explosión de sabor en boca. Esto es una cosa diferente, una cosa... La verdad es que gusta mucho, tiene mucha aceptación. ¿Y estamos poniéndole, recordamos? Esa es la salsita de puerro y bacon que lleva por encima. Qué buena que la tiene. Y terminamos con... Con una reducción de Doña Pepa. Doña Pepa. Reducción de Pedro Jiménez, fantástica. Doña Pepa de bodega Paes Morillas, ¿cómo no? ¿Ya está terminado? Ya estaría terminado el plato. Este sería la tapa de queso de cabra frito con salsa de puerro y bacon. ¿Y se puede disfrutar y saborear en dónde? En las banderillas, en la calle Caballero número 12. Aquí tenéis vuestra casa, todos los telespectadores, los que nos escuchan y al mundo entero. Bueno, pues aquí tenemos nuestra especialidad. El golpe maestro. Este es el rabo de toro que hacemos aquí en las banderillas. Esto, igual que la rosquilla, un caramelo en la puerta de un colegio. Sí. Maravilloso. Esto es, esto es, esto es, bueno, podemos decir que es una de las especialidades. ¿Un adquisitén? Este es el plato estrella de las banderillas. Paco, ¿qué os parece, a ver, qué te parece la calidad? ¡Oh, la Virgen del Carmen! ¡Jesús de mi vida! ¿Qué me parece que es? ¿Qué te parece la calidad de este trago de toro? Yo con que, si es posible, ¿no? Si es posible, si no, que yo lo tuviera aunque fuera un minuto. Es que esto, es que... ¿Qué te está quemando? ¿Qué te está quemando? Es que la acabáis de terminar ahora mismo, ¿no, Miguel? La acabamos de terminar ahora mismo, aunque todavía está ahí bien. A mí no me quema, a mí me conoce. ¿Te conoces? Sí, sí, sí. ¿Has sido torero? Yo he sido torero. ¿Qué te parece? A mí me parece que esto no se puede hacer mejor. Lo digo no porque está en ello aquí, sino porque es que yo, tú sabes que soy del gremio. Y además tienes un premio a nivel nacional, precisamente, cuando estuviste en este trago. Hombre, yo tu, el primer premio en Córdoba, con el rabo de toro. Primer premio, sí, señor. ¿Qué te parece? Tenemos hoy nuestro comentarista especial invitado, Rafa Verdú, presidente de honor de César Deportivo. Esto me recuerda a mí, que si esto lo llego a recoger en la Guerra Civil Española, Madre de Dios, no veas, y si hay que aplicar en general. Y antes de jugar un partido de fútbol, Rafa, también, o después de jugar, ¿cuándo se tomaría? Después, pues si como esto, claro, no puede jugar. Y aquí a dormir, así está. Pero luego después, no veas, a celebrarlo. ¿Qué te parece si hacemos ahora la prueba del algodón? Venga, vamos allá. La prueba del algodón. Y aquí tenemos el rabo de toro. Fijaos cómo se deshace. Mirad qué textura. Este es el auténtico rabo de toro. Mirad, qué espectáculo. Solo. Es que sale el hueso solo. Esto es una maravilla. Además, mira el brillo que tiene el hueso. Con un brillo en el pelo cuando te lo comes. ¿Te has quedado con la boca abierta, Rafa? Esto no lo... Si lo llevo a acoger en la Guerra Civil Española, no veas. Se mueren de un infarto. Pero vamos, esto todo lo que hay es calidad. Y típico de Jerez de la Frontera. Sí, sí. Y de Cádiz. Paco, ¿qué te parece la calidad? No, Jesús de mi vida. Esto es con sinceridad. No porque esté aquí la dirección. Sin trampa ni cartón. Esto, en Jerez de la Frontera, concretamente, se puede presumir en cualquier parte del mundo si te presentan un plato de las características de este plato. ¿Por qué? Porque es así, se lo ha ganado a pulso el rabo de toro. Que se puede disfrutar y saborear, sobre todo lo vamos a recordar para los amigos espectadores que nos están viendo en ocho televisión y que se acaban de incorporar. Ahora mismo, ¿dónde? Esto lo podemos degustar, saborear y experimentar al que no lo haya probado en el tabanco Las Banderillas, en la calle Caballero número 12. Estamos en el centro de Jerez, en todo el barrio de San Miguel, más gitano que esto, no hay nada. Esencia de Jerez. ¿La esencia para toda la vida? Las Banderillas. Las Banderillas. Suscríbete al canal